Mirá, son excelentes películas que vienen precedidas de elogios críticos y además de la aceptación del público. Ojalá que los salteños aprovechen esta oportunidad de conocer este nuevo cine argentino que tiene, por ejemplo, Día de Vinilo, una comedia costumbrista excelente, un grupo de amigos que se reúne en una casa de discos a disfrutar de la música y ahí se van mezclando las historias de cada uno. El último Elvis, una especie de semi-documental con el actor principal que imita a Elvis Presley, toda su vida vivió como una reencarnación de Elvis y ahora le dieron un premio revelación en el último festival de cine argentino. Las Acacias, premiada en numerosos festivales, una historia muy humana sobre un camionero argentino muy rudo que recoge a una muchacha paraguaya y lo va cambiando a través del viaje. Y el agua del fin del mundo, una historia tensa sobre dos hermanas, una de ellas con una enfermedad terminal con dos grandes actrices. Son operas primas muchas de ellas y bueno, también te quiero aprovechar la oportunidad con este broche de oro con el ciclo de cine argentino para decirles que hemos terminado un año más de cinearte con muchísimos estrenos de cinematografías que de otra forma no se verían en salto. El caso de España, que hemos hecho muchos estrenos, Rusia, Francia, Alemania, Jordania mismo que está de moda ahora por el partido con Uruguay. Hemos dado una película que gustó mucho, muy humana. Y bueno, siempre tratamos de buscar cinematografías japonesas también, películas japonesas que no se han dado. Y como siempre hemos revisado clásicos que hace muchísimos años que no se ven en salto, como Dimos Viva Zapata, Los Girasoles de Rusia, etcétera, etcétera. Y estrenamos películas uruguayas como siempre y también algunas creaciones salteñas. Ya aprovecho para decirles que todo aquel salteño que haga algo, lo que sea, aunque no esté excelentemente filmado, pero igual queremos brindarles las inquietudes cortos, largos, medio metrajes, hechos por salteños del año que viene. Pueden comunicarse con nosotros que no tenemos ningún problema en brindarlas en el ciclo de cinearte. Ha sido la cuarta temporada, que se cierra muy pero muy bien. El público acompañó dentro de lo que se espera. Y ojalá que podamos hacer la quinta el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!